¡Suscríbete al canal! ¡Ale, salero! ¡Toma, eso es, soy! ¡Ale! ¡Cále, lo bueno! ¡Cále, sí, señor! Pon el sombrero en la mano como persona de diplomacia a este pueblo sevillano, tierra del rumbo y la gracia, suplicando a los anticuarios un momento de atención. Sevilla de mi alma, tierra divina, antes son tu mujer el ramo de rosa y clavelina, a cantar tu belleza y vengo Dios, te lo pido mil veces y por favor, hermosa surcana de la Andalucía, cuando Dios te hizo guía de que estaría, tierra encantadora, madre de salero, te tienen envidia los astros del cielo. Sevilla también caña, población incomparable, ¡ay, no creas que yo te miento, te quiero igual que a mi madre! Y de rodillas te juro que si tuviera dinero, el loco de la giralda grabó en oro con ni un letrero, diciendo viva Sevilla, que es la alegría del mundo entero. ¡Eso es! ¡Jale! ¡Jale! ¡Jale, lo bueno! ¡Jale, lo bueno! ¡Jale, lo bueno! Eso es, superior! ¡Jale! ¡Jale, lo bueno! Frito, frito, sí, señor. Aquellos puros antiguos que tanto encajieron que hablar, que se encontraba la gente a la orillita del mar, fue la cosa más graciosa que en mi día he visto Dios. Allí fue medio caíca de espinocha, y hasta un día mi suegra eso quejaba ya medio chocha, con la uña y el pelo a mi estorba, cuatro días seguí sin descansar, estaba en la playa igual que una feria, ay, bárgame, santleto, lo que es la miseria. Algunos pescaron más de ochenta buros, pero más de cuatro no vieron ninguno. Mi suegra, como les dije, estuvo una semana y cargando por la noche y el día y por la mañana, perdió las uñas y el pelo, aunque bien poco tenía, y en vez de fijarlo oscuro, lo que te escoge una turmonía, que en el patio de las marvas está cargando desde aquel día, que en el patio de las marvas está cargando desde aquel día, que en el patio de las marvas está cargando desde aquel día.